Y muchísimas gracias a Tip2Dip por este lindo vestido. Búsquelo en Instagram como Tira. Guapísima, guapísima. Hoy te has venido, pero... La gente la ha gustado. ¿Qué tal viernes? Yo te auguro un buen fin de semana. Oye, y además, mira lo que han traído acá al estudio. Mira qué maravilla. Qué lindo, qué lindo. Las flores de florecer. Mira ahí. Ah, me encanta. Mira ahí, por favor, Jimmy, no sé qué hiciste. Qué lindo. Pero ahí lo tienes, ahí tienes esa flor. Flores maravillosas, ¿no? Mira los diferentes arreglos que puedes conseguir en Florecer. Las flores de acá del show, las flores de casa, siempre. Donde Florecer. Mira la cantidad de guía. La mamá se merece todo. Me encanta. Así que ahí hay buenas ideas. En Florecer los encuentras en florecer.artefloral. En el Instagram, ahí estás viendo el número de contacto también. Los puedes ubicar en el 981-151-420. Mira también esta opción que hay para mamá. Mira. Mira, un queque, pero un queque floreado. O sea, lo envías así, con las flores de florecer. Me encanta. Y también es una excelente opción para enviarle a la reina de nuestra vida. La que más amamos. Muchísimas gracias. Gracias. Quiere ser mis amores. Se nos fue la semana. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a la 1 y 50. Como siempre aquí en Willac Televisión. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!